Pese a las campañas realizadas por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, en donde reiterativamente se ha pedido a los menores de edad no irse a los golpes ante cualquier indiferencia, se siguen presentando casos de intolerancia, donde los protagonistas una vez más son los adolescentes. Tenemos situaciones donde los adolescentes están solucionando sus conflictos de forma inadecuada, citándose a la salida de las instituciones educativas y en los entornos escolares. Es una problemática que se viene presentando, pero estamos realizando los controles y lo importante es la información ciudadana para nosotros poder actuar en el entendido que quisiéramos tener un policía en cada institución educativa, pero de acuerdo a los déficits que tenemos de personal nos queda difícil. Pero estamos realizando ese control y la idea es trabajar desde la forma preventiva y estamos dando la charla en las instituciones educativas para evitar esas situaciones que alteran de cierto modo las convivencias ciudadanas. Por parte de las autoridades se sigue haciendo un llamado a los padres de familia para tener un mayor acompañamiento con los menores y prevenir casos como este. Sí, eso es un componente, pues las autoridades, la familia y las instituciones educativas también hacen parte, pues la idea es que los adolescentes interioricen, que citarse a las afueras y generar esa serie de espectáculos no favorece a la convivencia ciudadana y de igual manera les puede generar inconvenientes a ellos y a los padres de familia que tendrían que cancelar multas en el caso, en el determinado momento, que sean sorprendidos y se les apliquen las medidas correctivas que establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las actitudes somadas por estos jóvenes pueden catalogarse de cierta manera algo peligrosa según las autoridades. Digamos que puede ser una actitud peligrosa, pues en el entendido, pues que están buscando de cierta forma problemas legales, pues no solamente la aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, sino también en determinado momento que lleguen a lesionar la integridad de otra persona, pues podrían incurrir en el tipo penal de lesiones personales, lo que lo generaría una investigación de tipo penal y de igual manera someterse a una sanción que puede ser inclusive de privación de la libertad. La idea es invitarlos a solucionar sus inconvenientes de forma pacífica, si son inconvenientes dentro de la institución educativa, a utilizar los canales adecuados al Comité de Convivencia Escolar de sus instituciones para aplicar el Manual de Convivencia Escolar y si tienen ya problemas, acudir a los centros de conciliación o acudir a la Fiscalía General y allá también interponer las acciones legales en caso de amenazas o evitar situaciones como la que se están presentando. Sin embargo, se seguirán realizando las diferentes campañas con la comunidad educativa con el fin de que no se sigan presentando casos de intolerancia entre menores de edad. ¡Venga, la meta, toma!